¡Adiós! ¡Vamos! 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 Adelante, adelante, adelante ¿Qué pasó? Bien, buencito! ¡Vale, dale! ¡Dale, Kiko! Bien, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está. ¡Bajá, machi! ¡Bajá! ¡No hay tu juego! ¡Bajá, machi! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 Chico, bien, bien, bien. Chico, bien, bien, bien. Chico, bien, bien. Chico, bien, bien. Chico, bien, bien. Chico, bien. Chico, bien, chico. 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 Chico, arriba, chico. Chico, bien, 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 chico.